Música Si solo es el abierto de mi alma Que alimenta mi dolor Lo que falta es tu tiempo Tanto tiempo y todo apagado Y si me encuentro hablando solo Me encuentro hablando solo No me importa es mi obsesión Si va un rato de escudos y semillas Ya no importa mi dolor Tanto tiempo y todo apagado Si va un rato de escudos y semillas Si va un rato de escudos y semillas Y si va un rato de escudos y semillas No me haces por ti No me haces por ti No hables, no hables, lloramos por ti No me haces por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hables, no hables, no hables No le haces por mí No le haces por mí No hables, no hables, no hables por mí No le haces por mí No le haces por mí